Amigas y amigos, compañeros, compañeras, camaradas, delegaciones internacionales presentes, representantes de los pueblos hermanos de Cuba, Venezuela, Bolivia, Nicaragua, China, Vietnam, Siria, República Árabe, Saharaui Democrática, Palestina y tantos otros. Representantes de movimientos sociales, de partidos amigos y hermanos y de las organizaciones sindicales, bienvenidas a la fiesta anual del Partido Comunista de España a la fiesta de nuestro centenario. Envío nuestro cariño y solidaridad a todos los habitantes de la isla de La Palma, poniendo a nuestro partido a su disposición para ayudar a paliar los efectos de la erupción volcánica, Un gran abrazo de corazón y un saludo a nuestra militancia ejemplar y a la camarada, Frede Calvo en especial, que estaba convocada a este homenaje y se nos despistó. Un fuerte abrazo para ella. El calentamiento global y la emergencia climática amenazan al planeta y a la humanidad, consecuencia de un sistema económico incompatible con la vida, el capitalismo. La producción y el consumo desenfrenados, guiados por el ansia de obtener exorbitantes beneficios económicos, provoca el agotamiento de recursos finitos, la degradación y contaminación de los ecosistemas y el incremento de catástrofes evitables. La crisis ecológica y medioambiental y el sistema capitalista que la originan son, sin duda, la principal contradicción de nuestra época. Solo la frenaremos si los pueblos y la juventud del mundo levantan sólidas alianzas para la construcción de otro sistema de desarrollo, respetuoso con el planeta, que ponga la vida en el centro y termine con un capitalismo patriarcal incapaz de garantizar el bienestar a toda la población mundial y, en particular, a las mujeres. Primera línea de la movilización contra las fuerzas reaccionarias. La acumulación de riquezas por una minoría privilegiada y la privación de derechos a las mayorías es el mayor riesgo para la supervivencia de la humanidad y del planeta y solo puede ser conjurado construyendo sociedades que renuncien a la explotación y defiendan el bien común. Sociedades socialistas. No es aceptable que la comunidad internacional, en lugar de dedicar sus esfuerzos a la construcción de un nuevo orden mundial sostenible, social, económica y ambientalmente, siga soportando brutales intervenciones imperialistas. Es inaceptable la nueva guerra fría que está organizando los Estados Unidos para imponer su unilateralismo al mundo, señalando como nuevo enemigo a la República Popular China, un país que trabaja por el multilateralismo y las relaciones pacíficas y de cooperación entre los pueblos. Tras 20 años de ocupación por la OTAN, en Afganistán no hay ni democracia ni derechos humanos. Pero ha proliferado el terrorismo integrista a pesar de haber gastado billones de dólares para enriquecer aún más al complejo militar-industrial que gobierna el mundo. Reivindicamos un mundo multipolar en paz, pleno de solidaridad entre pueblos, donde se respete la soberanía de las naciones y se prohíban las agresiones contra los partidos que construyen sociedades alternativas. Saludamos los avances habidos en los últimos años en el camino imparable de los pueblos por el bien común. Bolivia ha vencido al golpe de Estado y la intervención extranjera. El bravo pueblo de Venezuela está rompiendo el criminal sabotaje de una oposición apátrida. Cuba profundiza la democracia socialista para resistir al ilegal bloqueo y las injerencias del imperio. En México, en Argentina o en Nicaragua continúan trabajando por el bienestar de sus pueblos. Y saludamos al hermano pueblo chileno que ha demostrado que cuando la unidad popular se levanta llega el fin de un régimen ultra neoliberal que parecía invencible y se alumbra un nuevo proceso constituyente. Nuestro reconocimiento a los pueblos que luchan contra agresiones y ocupaciones extranjeras. Al pueblo sirio que, a pesar de haber vencido al terrorismo integrista, continúa injustamente asediado. Al pueblo palestino, martirizado por la ilegal ocupación sionista, clamamos por la libertad de la trabajadora de la misión médica, Juana Ruiz, y en ella por la de todos los presos y presas palestinas. Y mostramos nuestra solidaridad con la lucha del pueblo saharaui hacia su independencia y su libertad. La entrada de Urdinas Podemos en el Gobierno de España y el regreso de las y los comunistas al Consejo de Ministros ha coincidido con la peor pandemia de los últimos 100 años. La crisis sanitaria ha provocado una grave crisis económica, social y laboral, que ha empeorado las condiciones de vida de las clases trabajadoras y los sectores más vulnerables. La pandemia demostró que la seguridad de la humanidad no depende de grandes ejércitos o inmensos presupuestos en armamentos, sino de la cooperación pacífica, de la inversión en investigación, ciencia, educación y cultura, del fortalecimiento de los servicios públicos de cuidados a las personas, del acceso gratuito a la sanidad y a medicina de calidad, y de la expansión de derechos sociales que deben ser cumplidos. Han resistido mejor los países que contaban con sistemas públicos de cuidados más sólidos, que no eran necesariamente los países más ricos, sino los que orientaron sus recursos a la atención de los más vulnerables. Resisten mejor las sociedades que frenan a quienes pretenden hacer prevalecer sus privilegios sobre el interés colectivo. En tiempos de pandemia, las políticas neoliberales son aún mayor amenaza contra la seguridad de la humanidad. La obligación política y ética de la comunidad internacional es garantizar la debida atención sanitaria, el libre acceso gratuito a las vacunas, un reparto justo y prohibición de su acaparamiento y la permanente liberación de patentes. España sigue inmersa en una profunda crisis de régimen, arrastrando muchos de los problemas que el gran Julio Anguita nos advirtió. La falta de separación Iglesia-Estado, las dolorosas consecuencias del Tratado de Maastricht y el incumplimiento de los derechos recogidos en la Constitución. Los contenidos constitucionales del Estado social y democrático nunca se desarrollaron ni cumplieron debidamente e incluso fueron arrinconados desde que las políticas neoliberales se impusieron a los pueblos de Europa como única opción posible. El Partido Comunista de España siempre ha mantenido que estas políticas son incompatibles con los contenidos de la Constitución y por ello mantenemos que sus promotores han roto el Pacto de la Transición al incumplir las normas constitucionales que debían garantizar el disfrute de los derechos sociales y económicos por nuestro pueblo. España necesita un nuevo Pacto Constituyente que no puede ser vulnerado como el de 1978, que permita avanzar hacia un Estado republicano, federal y solidario, que reconozca el derecho de autodeterminación de los pueblos y que garantice a todas las personas el pleno ejercicio y disfrute de todos los derechos civiles y políticos y de los económicos y sociales. Para ello, el Partido Comunista de España siempre ha estado y estará dispuesto a alcanzar acuerdos, incluso cediendo en sus reivindicaciones para mejorar las condiciones de vida de la clase trabajadora, pero sin renunciar nunca a nuestro horizonte estratégico de construcción del socialismo. Si los derechos conquistados por la clase trabajadora con su esfuerzo y sufrimiento no se respetan, el Partido Comunista de España se considerará liberado de anteriores pactos y consensos. La crisis de modelo social y de Estado iniciados con la debacle económica y social de 2008 sigue hoy abierta, sin que las fuerzas conservadoras hayan conseguido imponer una salida conforme a sus intereses. El centenario del Partido Comunista de España nos recuerda que nuestro partido se convirtió en un actor decisivo cuando su trabajo fue reconocido como un instrumento al servicio de los grandes cambios que la sociedad reclamaba. Las alianzas políticas y sociales de las y los comunistas no responden a una táctica coyuntural o a meras previsiones electorales, sino que son fruto de nuestro pensamiento estratégico. Se trata de unir acumulando fuerzas en torno a programas, tanto con componentes rupturistas como reformistas, siempre que sirvan para poner en marcha medidas concretas que mejoren las condiciones de vida de la mayoría social. En la España de hoy, las clases trabajadoras no tienen el poder económico y la presencia de la izquierda transformadora en el Gobierno no significa que hegemonicemos un poder político que sigue controlado por grupos que ni se presentan a las elecciones ni responden ante nadie. Por ello, las políticas de alianza y la construcción de unidad popular siguen siendo la más poderosa herramienta de los desposeídos. Desde 2020 participamos a través de Unidas Podemos en Común Podem, Galicia en Común Alianza Verde en el Gobierno de España, tras alcanzar un acuerdo con el Partido Socialista que dio lugar al único Gobierno con la izquierda transformadora que existe hoy en la Unión Europea. Sabemos que no estamos en un momento de ruptura política y que nuestro socio de Gobierno no comparte nuestra visión del mundo ni el papel de la lucha de clases como motor de avance de la historia. Cada medida del acuerdo de Gobierno que se cumple es resultado de un intenso combate contra los privilegiados de siempre. Estamos recuperando para la clase trabajadora los servicios públicos y los derechos y libertades recortados durante los duros años de los ajustes neoliberales. La presencia de Unidas Podemos en el Gobierno también es la forma de impedir un Gobierno de la derecha e incluso de la ultraderecha franquista renacida electoralmente que no oculta que quiere acabar con la democracia que trajimos los comunistas y las comunistas a este país. La presencia de Unidas Podemos en el Gobierno ha desatado una desmesurada campaña anticomunista contra el Partido Comunista de España, sí, pero también contra Izquierda Unida, contra Podemos y, en general, contra todas las personas que son nuestra referencia pública. Son acosadas, amenazadas y violentamente atacadas por el odio fascista. Todo nuestro cariño y solidaridad para todas ellas y, en especial, para Pablo, para Irene y su familia, víctimas de un cruel señalamiento político nunca visto en estos años de democracia. Quieren acabar con nosotras porque amenazamos seriamente sus privilegios, porque somos la esperanza de los excluidos y de los explotados. La democracia es desestabilizada permanentemente por una derecha que considera al Gobierno ilegítimo porque no lo ocupan ellos. Una desestabilización que desde hace tiempo sigue un guión criminal perfectamente organizado. Durante los momentos más duros de la pandemia, mientras levantábamos medidas urgentes para proteger a las personas más vulnerables y a la clase trabajadora, tuvimos que enfrentar auténticos sabotajes institucionales y hasta la amenaza de fusilamiento a millones de españoles proferidas por militares en retiro indignos de vestir uniforme en una democracia. El Partido Comunista de España se sitúa nuevamente en la primera línea de defensa de la democracia, de las libertades públicas y de los derechos humanos frente al fascismo liberticida, machista, homófobo, racista y lleno de odio de clase. Y para ello no podemos desaprovechar que después de 80 años podamos convertir nuestras políticas en leyes. Ese proceso debe ir acompañado de la movilización social, imprescindible para avanzar hacia una democracia económica y social y para conseguir control público sobre los sectores estratégicos de nuestra economía, como el energético o el financiero. Algo que, a pesar de estar contemplado en el artículo 128 de la Constitución, es anatemizado por las oligarquías dominantes. Nuestra presencia en el Gobierno de España ha marcado la diferencia entre la forma de abordar la crisis de 2008, entonces con grandes recortes e inmenso sufrimiento para nuestro pueblo, y la forma de combatir ahora la crisis provocada por la pandemia. Hemos levantado un gran escudo social para no dejar a nadie atrás y ahora lo queremos convertir en un mecanismo permanente de garantía de derechos de un Estado social. La presencia de Unidas Podemos en el Gobierno ha servido para mantener millones de puestos de trabajo y evitar la destrucción del tejido económico, a pesar de la paralización de toda España durante meses. ERTE, apoyo a las empresas y trabajadores autónomos, medidas urgentes, sanitarias y sociales. Derogamos el infame despido por ausencias al trabajo justificadas. Se aprobaron nuevas medidas de protección para el desempleo y las pensiones, de protección a los consumidores, garantías para el derecho a la vivienda y contra los desahucios, apoyo al sector turístico, a la hostelería, al comercio. Hemos creado nuevos derechos como la eutanasia y hemos recuperado otros que habían sido cercenados, como el derecho de huelga con la derogación del artículo 315 del Código Penal, además de la ley contra el cambio climático, la de protección a la infancia y la que limita la publicidad del juego. Y con la aprobación de la un incipiente ingreso mínimo vital, hemos generado un nuevo derecho que es necesario consolidar. Estas medidas siempre serán mejorables, pero han sido únicas en nuestro entorno, lo que ha motivado incluso que las Naciones Unidas hayan puesto nuestro escudo social como ejemplo mundial de combate a la pandemia. Sintamos el orgullo de haber conseguido todo esto, además de una subida del salario mínimo de un 31% desde que Yolanda Díaz desempeña el Ministerio de Trabajo. Logro que no habría sido posible sin la lucha de los sindicatos de clase. Su permanente trabajo en defensa de la clase trabajadora demuestra que un país es más democrático mientras más fuertes son sus sindicatos. Finalmente, la aprobación de unos presupuestos del Estado expansivos en gasto público han puesto fin a los tiempos de recortes y austericidio de los gobiernos y políticas de derechas. Hacemos una especial mención al inmenso trabajo realizado por nuestras compañeras y camaradas en el Ministerio de Igualdad, construyendo nuevas leyes para alcanzar la igualdad real de las mujeres y de las personas LGTBI y acabar con cualquier brecha de género en todos los ámbitos de la vida y toda forma de violencia contra las mujeres. Superada la emergencia sanitaria, es tiempo de materializar otras importantes medidas del acuerdo del Gobierno de coalición, como la ley que limite el precio de los alquileres, la reforma laboral que acabe con la temporalidad y precariedad en el empleo o una reforma fiscal que incremente la recaudación sobre beneficios empresariales y grandes patrimonios. Mención aparte requiere la batalla por la contención del precio de la electricidad que mantendremos hasta que recuperemos la empresa pública eléctrica que fue privatizada por los cientos de políticos del bipartidismo que vendieron a su pueblo a cambio de inmerecidas e indecentes retribuciones en los consejos de administración de las eléctricas. La energía es un derecho básico y no un objeto de especulación económica y para garantizarlo debe ser nacionalizada y permanecer bajo control de toda la sociedad. El Partido Comunista de España defiende que ante el auge de la intolerancia y el odio fascista es urgente ampliar las libertades públicas y la calidad democrática. Nuestra prioridad debe ser la derogación de la ley mordaza y de la ley de secretos oficiales en vigor desde la dictadura y aprobar una nueva ley de memoria democrática que acabe con la impunidad del franquismo y nos traiga por fin verdad, justicia, reparación y hoy, más que nunca, garantías de no repetición. Todo el trabajo que hemos realizado en estos meses para proteger a nuestro pueblo y mejorar las condiciones de vida de las personas trabajadoras habría sido imposible sin el concierto con los sindicatos de clase. La necesaria transición ecológica y energética está unida a un nuevo modelo productivo industrial verde, eficiente y sostenible donde la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico sean consecuencia de la alta formación de las clases trabajadoras. Esa es la única forma de evitar que las organizaciones empresariales intenten degradar nuevamente las condiciones de trabajo y los salarios como forma de incrementar sus beneficios. Para el Partido Comunista de España el fortalecimiento de la clase obrera industrial es uno de los requisitos indispensables para incrementar nuestra fortaleza política y electoral. Amigos y amigas, compañeras y camaradas, los pueblos poseen una poderosa arma, su capacidad de organizarse para protagonizar su historia. La prioridad de la izquierda y en especial del Partido Comunista de España, de Izquierda Unida y de Unidas Podemos debe ser organizar la movilización social y el conflicto social y laboral junto a movimientos sociales y sindicatos. Y de esta forma alterar las correlaciones de fuerza a favor de las mayorías sociales de progreso. Luchando conjuntamente alcanzaremos todo lo que nos propongamos. La fraternidad construida en las luchas, la fraternidad que une a quienes aspiramos a una sociedad plena de justicia social es el primer paso para avanzar hacia el socialismo. Sumemos más brazos al hermoso proyecto que nos hemos empeñado en levantar, una España plenamente soberana y democrática en la que las personas y pueblos sean libres en una república federal y solidaria. Nos comprometemos a dar un nuevo impulso al espacio político que ha permitido que hoy la izquierda transformadora en España sea un modelo a seguir. Nos sentimos orgullosas y orgullosos de contar con Unidas Podemos la herramienta que lo ha hecho posible, una fuerza que ha sido definida por la prensa internacional como comprometida con los hogares más vulnerables. Vivimos tiempos difíciles y apasionantes en los que el Partido Comunista de España afronta nuevamente la obligación de anteponer la consecución de lo mejor para los pueblos de España y para la clase trabajadora sobre cualquier otra consideración. Estamos comprometidos con la ampliación del proyecto verde, morado, rojo, arcoiris de unidad popular y convergencia política, fortaleciendo los nuevos liderazgos, sumando nuevos actores, feminizando nuestro trabajo y discurso, construyendo en torno a nuevas propuestas, garantizando más participación, convirtiendo aspiraciones y utopías en derechos y realidades. Todas y todos podéis contar con el Partido Comunista de España para esta hermosa tarea. Nuestro partido cumple 100 años. Los y las camaradas que nos han precedido han protagonizado la organización de la clase obrera, la construcción de república, la resistencia antifascista. Sufrieron persecución, tortura, exilio y muerte por estar del lado de las personas más débiles, de los nadie. La democracia les debe mucho y aún no les hemos rendido honores como merecen. Estad seguros que nuevamente este joven centenario partido hará todo lo posible y más para contribuir a acabar con cualquier forma de explotación de unos seres humanos por otros, mientras continuamos caminando hacia un horizonte de justicia social, democracia plena y desarrollo sustentable al que llamamos socialismo. Gracias a todas las que luchan, a todos los que combaten cualquier injusticia. Gracias a la militancia comunista por su trabajo constante de siempre y de ahora y por hacer posible un año más esta maravillosa fiesta. ¡Viva el Partido Comunista de España! ¡Viva la lucha de la clase obrera! ¡Salud y república! ¡Viva la lucha! ¡Viva la lucha! ¡Viva la lucha! ¡Viva la lucha! ¡Viva la lucha!